Cuentos de amor, estrellas y almas gemelas. Por Enrique Barrios. Sanador. Sentada sobre una banca de burda tabla, apretujada entre los humildes pacientes, Sandra esperaba la llegada del sanador. La modesta vivienda que sirve de consultorio se encuentra llena de personas que aguardan tranquilamente su turno para ser atendidas por el hermano Miguel. Ella, de cuando en cuando, se pregunta qué diablos hace allí. No es del tipo de gente crédula, ingenua ni supersticiosa. Por sus modales y forma de vestir, todos notan que proviene de otro nivel social. Su vecina de la derecha, evidentemente en el último mes de embarazo, le cuenta acerca de sus largos años de tratamientos médicos y de fuertes gastos para intentar dejar de ser estéril. Resultaron inútiles. Entonces recurrió al hermano Miguel. Antes de un mes, a sus 45 años de edad, había quedado en cinta de su marido. Las historias que allí se relatan, todas del mismo tipo, alientan sus esperanzas de sanar. Desde su juventud parece una opresión en el pecho, más o menos desde que fundó el hogar de menores, cuando su vida cambió. Es una agobiante y dolorosa sensación de vacío. Últimamente, a medida que las primeras canas comienzan a asomar, se ha hecho más punzante. No quiso visitar a ningún cardiólogo. No es una enfermedad del cuerpo. Por eso no sabe si el hermano Miguel podrá aliviarla. A pesar de su belleza y finura, está sola. No ha encontrado el amor. Ese es su mal. Su vecina del otro lado, una anciana de un solo diente, le pregunta sin rodeos. ¿Y usted por qué viene a ver al hermano? Sandra busca la forma de responder, sin confesar su intimidad. Es un problema del corazón, dice, poniéndose la mano abierta sobre el pecho. Amoroso, ¿verdad? Vuelve a preguntar la viejita, mirándola de manera penetrante. La dama, sorprendida, comprende que su vecina de banca es bastante intuitiva. Se anima a ser sincera con ella. Sí, la anciana aproximándosele al oído, en voz baja insiste. ¿Se le fue? ¿No ha llegado? ¿O hay impedimentos? Una sonrisa ilumina el rostro de Sandra. Una vez más queda asombrada, ahora al comprobar que todas las variantes de problemas sentimentales pueden quedar incluidas en esa pregunta. ¿Le parece que si la desdentada mujer, con su admirable sabiduría en los dominios del corazón, confía en el hermano Miguel, entonces éste debe ser un verdadero iluminado? No ha llegado. Confidencia en voz resignada. La vieja mujer piensa durante cortos instantes. Después entrega su veredicto. Usted no es de las que buscan un amor cualquiera, no. Usted espera a uno en especial. Si él está en este mundo, no dude. El hermano Miguel ayudará a encontrarlo. Pero si no tenían que hallarse en esta vida, para la próxima tal vez será. Esas palabras la dejaron paralizada. Se siente descubierta en lo más íntimo y secreto. Su sorpresa da paso a la curiosidad más viva. ¿Cómo sabe usted tanto, señora? Soy vidente. Vengo de muy lejos, del campo. ¿Y si es vidente, para qué necesita al hermano Miguel? Ah, no. El hermano Miguel es otra cosa. Él es un canal de Dios muy poderoso. Cuando me encuentro con un caso muy difícil, entonces vengo a verlo a él, expresa. Luego, con su curiosidad satisfecha en lo que a la dama se refiere, se pone a conversar con un señor de avanzada edad sentado a su otro lado. Largos momentos medita en lo que escuchó. ¿Cómo es posible que esa señora se enterase de que el vacío de su alma puede ser llenado solo por una persona en particular? Las palabras de la mujer parecen confirmarle algo que presiente desde muy hondo, aunque no se atreva a creer con su ser lógico y racional. Ese amor preexiste desde antes de la vida y continúa más allá de la muerte. Piensa en silencio. Pero el escaso interés que le prestó su vecina de banca le hace suponer también que su soledad es una situación bastante común, casi ordinaria. Al parecer, le sucede a mucha gente. Ella pensaba que lo suyo era algo muy especial. Eso mismo le hacía tener cierta fe en la posibilidad de encuentro, pero ahora, sabiendo que es algo corriente, le parece que un cuchillo viene a torturarla todavía más. Por otro lado, lo que la anciana dijo tiende a confirmarle algo que sospecha cada día con mayor insistencia. No siempre se produce en esta vida el encuentro. Siente un escalofrío negro. ¿Tendrá que permanecer hasta su muerte soportando ese puntante vacío en el pecho? ¿Qué lógica tiene entonces? Se pregunta en dolido silencio. Venir al mundo y ocupar un cuerpo que no será jamás acariciado por las manos de aquel a quien legítimamente pertenece. ¿Para qué unos brazos que nunca en la vida envolverán al ser amado? ¿Para qué unos ojos que, aunque vieron tanta belleza, jamás contemplaron el rostro del hombre al que tanto esperó? Recuerda la época en que vinieron otros, dolorosamente tantos. A pesar de todo, atesora en su corazón un sentimiento luminoso, un espacio inmaculado que jamás entregó a ninguno. Una puerta, la más íntima y hermosa de su ser, no ha sido abierta ni se abrirá jamás a otro que no sea él. Sonríe levemente. ¿Quién que hubiese conocido su pasado podría comprender eso? ¿Cómo aceptar que una mujer que no fue impecable pudiera guardar dentro de su pecho un recinto inmaculado? Cuando subieron al sangrante cuerpo a la ambulancia a la salida del supermercado, todavía respiraba, a pesar de que la bala le había perforado el corazón. El conductor pasó a 50 kilómetros por hora un semáforo en rojo, con la estridente sirena a la potencia máxima. Esquivó a un automóvil que alcanzó a detener su marcha a centímetros de la trayectoria de la veloz blancura metálica. Aceleró a fondo para tratar de llevar al hospital con el herido vivo, pero fue inútil. Metros más allá del semáforo, el corazón se detuvo. Alguien salió de la ambulancia atravesando inmaterialmente el techo. Inconsciente, como en un sueño, vio unos destellos rojos girando. Luego contempló el rostro de su padre, fallecido años antes. Cumplió una etapa más bien oscura y se marchó para siempre. No alcanzó a ver que alguien más esperaba cerca del techo del vehículo. Tampoco fue testigo de cómo aquel se deslizó hacia el cuerpo sin vida. Esa materia contaminada le produjo la impresión de haber caído en un mar de ácido inherente. Hizo desesperados intentos por permanecer allí, entregando su propio aliento vital a esas células, a pesar del dolor que le causaban, hasta que perdió la conciencia. La recuperó en una cama de hospital, en un mundo desconocido. Pasó varios días y noches enfrentado a las bajas tendencias y a los sórdidos recuerdos que había heredado junto con aquel cuerpo. No permitieron las visitas de los personajes que poblaban su memoria ajena. Estaba detenido, incomunicado. Claro, era uno de los asaltantes al supermercado. Otros rostros sí ingresaron, policía, personal médico. Sabía de antemano que su misión iba a ser dolorosa, pero jamás imaginó que desde el primer momento lo sería tanto. Sin salir de la habitación, supo que en algún lugar de la ciudad dormía con otro la mujer con la que el anterior ocupante de ese cuerpo practicaba una lujuria austena, en lugar del sagrado y maravilloso arte de amar que había él conocido junto a... ¿A quién? ¿A dónde? Sus recuerdos propios se esfumaban. Mejor. Así, el contraste y la ausencia dolerían menos. Los primeros días del hospital pudo ver esas personas envueltas en una radiación de luminosidad bastante opaca, sucia. En esos etéricos cuerpos pululaban enjambres de sanguijuelas del alma. La ambición, la soberbia, el odio, la mentira, la violencia... Todo estaba allí. En el centro de aquellos pechos brillaba muy débil la luz de la divinidad, la luz del amor, ferozmente opacada por el oscuro espesor de la multitud de parásitos del aura. Apoyado en los recuerdos del otro, pude ver realmente quiénes habían sido sus familiares, su legítima mujer, la otra, y sus delincuentes amigos. ¡Qué lejanos e indiferentes le resultaban ahora! A medida que se recuperaba fue perdiendo la capacidad de ver el aura de las personas y también la de revivir su propio y verdadero pasado. Llegó a dudar de que hubiese habido alguno. Solo estaba recordando ahora los pormenores de la vida de Basilio Maureira, apoderado el rata. Se dijo que el hospital le había cambiado la vida misteriosamente y quedó satisfecho con esa explicación. Recordó el asalto. Cuando él, Chino y Vito tuvieron a clientes y empleados omitidos y procedían a saquear las cajas registradoras. Ignoraban la trampa que le extendía el destino. El policía civil que casualmente hacía una compra en el supermercado observaba atento como águila los movimientos de los delincuentes. Solo esperaba un pequeño descuido para bajar los brazos, extraer su pistola de reglamento y disparar. En eso él era el mejor. Pasó de adolescente a mujer sin rumbo casi sin darse cuenta. Fueron las circunstancias, una mala cadena de hechos que simplemente sucedieron, se presentaron, estaban en su destino. Transitaba esa vida sin cuestionarse nada, como no se cuestiona que llueva o que haga frío, que se tengan los pies planos o la nariz corta. Son cosas que suceden. Le tocó una madre alcohólica. Mala suerte. Ella tampoco se habría cuestionado nada, piensa, evocando recuerdos tristes. Le ocurrió verse más inclinada a la bebida que a la templanza. También, al santo simplemente, le sucedió verse más atraído hacia los caminos de Dios que hacia la satisfacción de otros apetitos. No hay méritos. Es como el madurar de las frutas o el crecer de las flores. Todo lo va haciendo el tiempo. Tampoco hubo mérito cuando abandoné esa vida. Simplemente me sucedió comprender que aquello no me gustaba más y punto. Fue durante esa fiebre que casi me lleva. Sentí haber muerto y luego resucitar, pero convertida en otra. El hermano Miguel siempre llega a esta hora, dice alguien en la banca de enfrente. Mientras tanto, Sandra recuerda. Fue en aquellos días cuando sentí el llamado y decidí consagrar mi vida a los hijos de padres alcohólicos. Si no hubiera experimentado en carne propia los errores que pueden cometer los jóvenes sin ayuda, sin orientación y asistencia, entonces tal vez me hubiesen sido indiferentes. Rememora sus luchas, sus triunfos y fracasos para ir dando forma a la fundación, entidad importante ahora a la que dedicó todos aquellos años. Piensa con ironía que los reportajes que a veces le hacen se equivocan al representarla como una mujer ejemplar, noble y altruista, por su anegada labor social. Lo que hice y hago lo realizo simplemente porque no puedo hacer ninguna otra cosa. También en este caso me sucede. Nada por lo cual enorgullecerse o avergonzarse. Y de lo otro, quienes lo supieron, callaron u olvidaron, ya no interesa. Y allí está, con el cariño y la gratitud de tanta gente, pero sola, sin la presencia del ser amado, con ese inmenso vacío en el pecho, buscando sin gran esperanza una ayuda. Tantas cosas se dicen del milagroso Miguel que nada pierde con intentarlo. Allá viene el hermanito. Cuando los delincuentes abandonan el local, una certera pistola comenzó a tronar a sus espaldas. Chino cayó cerca de la puerta de cristal, con el cerebro perforado. Vito, con una bala en el cuello. Él, pulmón y corazón comprometidos, pero tuvo más suerte que los demás. Los médicos obtuvieron otro milagro científico. El día que fue capaz de levantarse para ir al baño, custodiado por un policía armado, al mirarse en el espejo, su rostro le pareció terriblemente ajeno. Luego de la corta condena, una vez en casa, no volvió a tocar a la mujer. No la sentía suya. Aunque las células de su cuerpo estaban habituadas a cotidianas dosis de volotuosidad, pudo resistir al llamado de la carne. También al del tabaco, al alcohol y la cocaína. Ella consideró que el cambio sufrido por su marido era una ofensa personal. Lo mismo le sucedió a la otra, porque él no quiso volver a verla. Familiares y amigos quedaron confundidos. En las interminables discusiones con su esposa, observaba cual testigo imparcial cómo extrañas electricidades recurrían su cuerpo, intentando llevarlo hacia algo que ya no podía soportar, violencia. Luego una riña de vidrios rotos se fue de la casa para siempre. Nadie comprendió que hubiese dejado familia y viejas costumbres tan de repente. Pensaron que la bala y la cárcel la habían atemorizado. Explicó que cuando estuvo en el hospital comprendió muchas cosas. Habló de vivir en paz y de entregar amor. —¿Es ese el amor que le das a tu mujer? ¿Cómo decirles que él era otro ahora, que había cambiado demasiado? Tanto que ya no eran suyas esa forma de vivir ni aquella esposa. ¿Cómo decirles que su verdadero amor tendría que ser una mujer muy diferente? Abandonó la ciudad con rumbo a la inmensa capital. Una librería solicitaba a un mozo para los mandados. Se ofreció, simpatizó con el dueño y se quedó con el empleo. A pesar de todo, no tenía mala presencia y se expresaba bien. Al poco tiempo ya era vendedor en el local. Basilio Maureira comenzó a leer mucho, especialmente en los libros que hablaban de las fuerzas espirituales. Así se iba relacionando con otro tipo de personas. Poco a poco fue descubriendo que podía intuir el pasado y los males de las personas con las que trataba, y que de sus manos emanaba una extraña energía sanadora y que a veces una presencia luminosa ingresaba en él. Entonces sus labios podían entregar el consejo preciso o la enseñanza más esclarecedora. El día que comprendió haber venido al mundo a servir a los demás desvalidos, tomó la decisión de ayudarles toda su vida. Dejó la librería, se eligió un hombre más acorde con su sentir y estableció el modesto consultorio en el que vive a los pobres. Ahora el hermano Miguel vive en paz, pero bastante solo. Sandra encuentra que el hombre se ve mucho menos angelical de lo que ella esperaba. Curiosamente, eso le inspira mayor confianza en él. Miguel saluda a la gente sin afección, sin hacerse el héroe al llegar, sin dejos paternalistas ni aires de santidad. Parece casi un electricista que viene a efectuar una reparación. Su amabilidad es sencilla, pero su ojo, habituado ya a sopesar la concurrencia de un fugaz vistazo, detecta la presencia que proviene de otro nivel. Cuando el hermano desaparece detrás de la puerta de la habitación en la que atiende, Sandra considera que su impresión inicial es favorable, sin saber muy bien por qué. Uno, dice la voz del asistente que anota sus datos y le entregó el número. Le tocó el quince. Será una larga espera. Dio un nombre ficticio, por supuesto. Mucho más tarde le llega el turno. Siente más curiosidad que esperanza al ingresar en la luminosa pero sencilla habitación. Dos sillas, un diván cubierto por una sábana limpia, aunque bastante raída ya. Algunas imágenes religiosas en las paredes. Al fondo, un gran ventanal de cortinas blancas indica a las claras que el sanador modificó la estructura original de esa antigua vivienda, de ventanas pequeñas, para conseguir un mayor ingreso de luz en la habitación. Tras los vidrios, un asoleado patio con varios arbustos de naranja, durazno y cedrón. Dígame en qué puedo ayudarla, dice con sonrisa simple. Ella guarda silencio, buscando las palabras adecuadas. Le costaría ir directamente al fondo de un asunto tan íntimo. El dolor de su pecho se agudiza. Le parece encontrarse en una situación un poco ridícula. Miguel comprende. No se preocupe. Yo debería adivinar su problema, ¿no? Expresa con humor. Sandra siente que su tensión se alivia un poco. Sonríe y respalda la broma. Creo que sí. El hermano la observa con calma durante varios segundos. Parece querer ir al fondo de aquellos ojos tristes. De pronto, como le suele suceder, ve. Se encuentra con esa soledad inmensa. El mismo pesar de tanta gente. El suyo propio. ¿Cómo aliviar un mal que también él padece? La ve dirigiendo un gran hogar de niños pobres. Presiente su pasado. Por respeto, no quiere mirar allí. Pero ya supo. Usted está muy sola. No ha encontrado el amor que espera. Ni siquiera la gran ayuda que presta a sus niños pobres llena el vacío de su corazón. La dama siente rubor en sus mejillas. Lo mira casi sin poder creer que eso realmente sea posible. ¿Usted? Esto es increíble. Es una capacidad que todos tenemos. Pero en algunos está más desarrollada que en otros. No es ningún milagro, créeme. Ella sabe ahora que esas cosas existen y que puede confiar en aquel hombre. Pero no está segura de poderse aliviada del dolor de su pecho. Mira hacia el patio. Una pareja de gorriones llega a encontrarse sobre una rama de naranjo en flor, tras los cristales. ¿Dónde está el alma que se necesita? Pregunta de improviso, en un rato de confianza. Miguel piensa que si supiera la respuesta, no sentiría él mismo ese punzante vacío en el pecho. Miguel se escucha a sí mismo decir. El alma compañera se encuentra cuando no se necesita una muleta, cuando se ha aprendido a valerse por sí mismo en la soledad. La presencia ha llegado y continúa expresándose. Cuando ambos han alcanzado ese nivel, entonces están listos para ofrendar un alma libre y sin quiebres al ser amado. Solo a partir de esas condiciones se puede producir el encuentro definitivo, el que siempre se realiza en las cumbres, en las cimas de la conciencia, porque es una relación de yo real a yo real. La presencia se retira. Quedan solos allí un hombre y una mujer de miradas opacas, por lo que acaban de escuchar. Comprenden que, puesto que necesitan imperiosamente el alma compañera, no están listos para encontrarla. Les falta mucho. La soledad debe continuar hasta que la necesidad se haya retirado. Se miran con calma, casi con resignación. Sandra piensa que en algún lugar debe haber un hombre con soledad en el pecho, imposibilitado de encontrarla justamente por sentir ese vacío que ella puede llenar. Le parece cruel el sistema elegido por el trazador de los destinos. Él se dice que no estaría mal que la dama de sus sueños fuese exactamente igual que esta paciente. Además parece de la misma soledad y de la misma espera que él. Pero comprende que eso es imposible, porque, como dijo el maestro a través de él mismo, no se pueden encontrar las almas mientras se necesiten. Decide entonces confidenciarle su secreto. No se sienta tan sola. Yo padezco de lo mismo que usted, el mismo vacío, la misma soledad, el mismo dolor en el pecho, la misma certeza de que en algún lugar está ella. Sandra comprende, sonríe, le extiende su mano. Piensa que ya eso es así. Qué lástima que no fuese él, justamente el hombre esperado. Pero entiende que eso no puede ser. Miguel vuelve a sentir la luz interior. El maestro regresa. Pero Dios es amor. No puede ser cruel. No pone la sed para negar el agua. Una chispa de esperanza ilumina ambas miradas. Por eso, algunos seres compañeros pueden avanzar unidos, a pesar de la ilusoria pero doliente soledad. Ilusoria porque el encuentro ya ha sido decretado. Solo falta un poco de tiempo. El reconocimiento no es fácil ni inmediato. Va y viene, de acuerdo a las fluctuaciones del nivel de conciencia de cada cual. Pero la atracción que les une hace inevitable que juntos, tomados de las manos, se ayuden a llegar hasta la cima, en donde ya no hay sed. Es entonces cuando las almas se encuentran definitivamente en las cumbres de la conciencia, donde ya no hay olvidos, ni dudas, ni dependencias. El maestro se retira. Miguel ya no es el mismo. Tampoco Sandra. Sin soltar sus manos, se comunican con la mirada. Sonríen a veces. No hablan nada, pero se dicen tantas cosas en el silencioso y tranquilo diálogo. Unos suaves golpecitos en la puerta indican al hermano que el tiempo de atención a esa paciente está excedido. Otros esperan. La asistente ha cumplido así con sus instrucciones previas. Descienden desde otra dimensión, olvidados de las cosas que se dijeron cuando estuvieron allá arriba, en las cumbres del yo verdadero, lugar al que deberían llegar alguna vez para no descender. Ella quiere dejarle su tarjeta. Él se lo impide con cariño. No hace falta. Creo que nos volveremos a ver. Sandra no está ahora tan segura, pero recuerda las palabras del maestro. El reconocimiento va y viene. Y decide confiar en él. Espero que así sea, Miguel. La anciana, con su penetrante mirada, la observa al salir. Veo que la ayudó el hermano. Me alegro mucho. Entonces la dama se da cuenta de que el dolor en el pecho ya no está. Se ha transformado en una hermosa y cálida sensación de esperanza. O de algo mayor aún. Le parece que alguien por fin se ha instalado allí. Sí, me ayudó mucho, mucho. Gracias.